y muy bien sean bienvenidos a la siguiente edición de doom 3 bfg edition ando muy emocionado y muy alterado pero primero emocionado porque me enteré que va a salir un nuevo juego de doom que obviamente se va a llamar doom y este va a estar más brutal mucho más genial y mucho más sangriento y estoy alterado porque esto ya lo quiero este boom ya lo quiero acabar ya quiero acabarlo ya quiero ganar y ganar así que veamos nuestra misión hallar portal principal correo videodiscos inventario puños motosierra pistola escopeta metralladora cañón en cadena granadas proyectos de plasma lanzacohetes tengo todo en su lado un momento ah interrupciones de brigar pero bueno volver a jugar ah por aquí regresé oh por qué ya me chavo ahí está por aquí perdón que miedo que era una voz que decía por aquí yo me volteo ahí no sé, nada más escuchaban por aquí y ahí si no 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 Ah, y otra vez. Ah, y otra vez. Espera. Ok, por aquí, botines. Venga. ¿Ven aquí guardado? No. ¡Oh! Un papel quemado. Sanitarios. Es el espejo que... No. 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 Qué malo. ¡Hah! 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 ¡Buenca, ¡Buenca! ¡Hah! 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 Bueno, pude agarrar la granada. Hey, me estoy leyendo. Llegada de antipsicóticos. Sobrecarga. ¿Qué? ¿Pero qué? Puesto a la Torre. ¿Es la Torre? ¿Está bien? ¿Quieres el lanzacuelas? 112 Tenían 112 11 11 11 13 14 15 16 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 23 23 23 24 21 22 23 24 23 24 25 25 25 ¡No! 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 Ok Están viendo un vídeo de Dross, Roxanne detrás mío y está sonando tétrico y me está dando más nervios ¿Qué? ¿Quién anda ahí? Gracias a Dios, ¿no eres uno de ellos? Creía que ya no quedaba nadie Yo, yo era parte de esto, les ayudé, la locura de abrir otra dimensión Mira, no tengo, no tenemos mucho tiempo, hemos dejado que pase el mal El estabilizador de protección en el portal falló después de que Betruger cogiese el dispositivo Era un artefacto que encontramos en las ruinas, lo llevó al portal y al salir se trajo consigo el infierno Primero tienes que ayudarme Voy a intentar poner en funcionamiento los sistemas de teletransporte Las zonas de alrededor están destruidas, así que es la única manera de cruzar esta parte del complejo Tienes que encontrarme un inductor de plasma funcional Es todo lo que necesito para reparar el teletransportador Puedes buscarlo en operaciones Tengo un momento Autorización de seguridad Te abriré algunas puertas Ya están No tenemos mucho tiempo Date prisa, por favor Y nos vemos en la siguiente edición de Doom 3 Adiós ¡Gracias! Gracias.